Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayas atogando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Lo dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, hipocresía total ¿Dónde estarás? ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Va a ganar la fianza? ¿Pa que salga de mi corazón? Si alguien puede hablar del dolor, si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Pa que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del dolor ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? Va a dar la fianza ¿Pa que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Tu me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Too strong Y sé Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero Pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende 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 Corazón Y entiende Entiende Por favor No, 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 no Y ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor conmí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí No dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Y sé Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero pero es así Aunque me duele el corazón Oh, oh, oh Y ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Oh, oh, oh Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Oh, oh, oh Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo no, no quiero ser infiel Me matarán la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor No, 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 no Y recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes mi novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Yo no, no quiero ser infiel. Me matará la tentación. Y sé que conmigo tú eres feliz. No podemos seguir así, terminaremos sufriendo. Nuestro amor, nuestro amor, tiene que terminar aquí. Yo no quiero, pero es así. Aunque me duele el corazón. Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor. Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor. Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio. No, yo no, no quiero ser infiel. Me matará la tentación. Me matará la tentación. Y entiende, entiende, corazón. Ay, entiende, entiende, por favor. No, 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 no. Y no, 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 no. Y, ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor. Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor. Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación